Va a caer uno eh Sin man Se cayó uno Se va a morir por la zona creo No, ya me tomó uno, ya me tomó uno Vete de ahí John, vete de ahí, vete de ahí y comete los peces Ya está la zona cerrada aquí No, ya está la zona cerrada No, ya está la zona cerrada